This is, this is my life Hace tiempo que vengo de lo que quiero cambiar Y cuando me llegue a la canto, me llame a la ciudad This is my life This is, this is my life This is, this is my life This is, this is, this is the time Chau! Un grito en la noche es paranoio dar Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan Un grito en la noche y te las asustan ¡Gracias! 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 Esta noche es una noche de poder porque contra toda discriminación está la unión Y está tu grito Para despertar todos los muros Porque más allá de las apariencias Están los sentimientos Como el amor Y como los amores son posibles ¿Qué tal todos aquellos que han sentido alguna vez Que ese amor No puede ser Que ese amor no debe ser Que no te hace bien Pero el corazón grita ¿Qué voy a hacer? Sin alma Sin alma No puede ser 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 No me gusta, no me gusta. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. No sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él.